Así es Andrea, pues yo me encuentro ubicado en la Asociación Latinoamericana Manos Abiertas en el Mundo y me encuentro con Dulce María Anchunde que nos va a estar contando un poco acerca de su libro Apocalipsis Migratoria y buenas tardes Dulce, ¿qué te motivó para escribir este libro? A ver, cuando conoces las realidades humanas de la inmigración bajo tu condición de inmigrante necesitas contarle al mundo cuál es la situación real que vive la inmigración cuando viene a un país diferente como España. Ante todas las circunstancias vividas junto a ellos decidí decirle al mundo lo que sufre un inmigrante y cuáles son las dificultades que se enfrenta. Cuéntanos un poco acerca del proyecto Una Casa Un Libro. Pues a raíz del terremoto de mi país y ante todo que fue el epicentro en la provincia de Manavida la que yo soy y ante el abandono político que ha habido y las situaciones de desgracia de muchísima gente que perdió todo y aún sus viviendas, he decidido donar el libro a la asociación para hacer un proyecto de vivienda de casas familiares básicas para darle al pueblo ecuatoriano. Ante todo a la gente de mi provincia, a mis amigos, a mis conocidos, a mis no conocidos, a todos aquellos que necesiten un lugar donde descansar y un lugar donde cobijar sus sueños. Así que el libro ya está disponible en la plataforma www.alman.es Ahí lo pueden encontrar o lo pueden comprar directamente o se pueden acercar directamente aquí en Granoyers en la asociación latinoamericana Manos Abiertas en el Mundo y lo pueden conseguir y apoyar esta bella causa. Sigan ustedes a Andrea en estudio.